La quest de Nefeli Lokes esconde un oscuro secreto. ¿Cómo podemos hacer que Nefeli se una a nuestra causa? Para siempre. Pues haciendo el lado secreto de su quest. Bienvenidos gente, espero que estéis muy pero que muy bien porque os voy a explicar cómo podemos conseguir la invocación del espíritu, la marioneta Nefeli Lokes. Que por cierto destroza que da gusto, con su potente golpe y el uso del rayo. Pero antes de comenzar quiero advertiros de algo súper importante. La mayoría de los vídeos que habréis visto sobre la quest de Nefeli es para completar toda su historia de principio a fin. Pero si queréis conseguir esta invocación debéis de saber que no podréis hacer su quest completa o mejor dicho con lo que vais a hacer en este vídeo es como otra de las variantes de su quest y no quiero luego quejas. Bueno en realidad si podréis hacer su quest completa cuando volváis a jugar en nueva partida plus. Pero bueno vosotros decidís. Yo ya os he advertido. Así que si quieres la invocación como yo vamos al lío. Para comenzar la quest de Nefeli Lokes justo antes de entrar a combatir contra Godric iremos hasta esta habitación que os indico. Hablaremos con ella hasta agotar la conversación y al enfrentarnos a Godric tendremos la oportunidad de invocarla. Esto es opcional aunque ayuda muchísimo en el combate. Tras derrotar a Godric iremos a la mesa para hablar con Gideon y agotar todos los diálogos. Por cierto si aún no está sentado habla con él cuando aparece por primera vez y luego carga el área hasta que salga sentado en su habitación. Ahora vamos a hablar con Nefeli que se encuentra muy cerca de él e igualmente agotamos los diálogos. El siguiente paso es ir hasta Liurnia concretamente al pueblo albináurico. Te muestro el recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! Al llegar veremos a Nefeli debajo de un puente. Hablamos con ella e iremos a enfrentarnos contra el jefe que se encuentra al otro lado del puente. Volvemos a la mesa y esta vez veremos a Nefeli en otro lugar agachada. Hablamos con ella y luego con Gideon sobre ella hasta agotar en ambos. Ahora vamos con el siguiente paso. Para ello tenéis que comenzar las misiones de Rani para así poder hablar con Celubia en su torre. Si no sabéis la localización os lo indico. Debéis de cruzar la mansión de los Carias y eliminar al jefe que hay al noroeste. Tras esto podrás visitar la torre de Rani para seguir su línea de misiones. ¡Gracias! 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 no podréis completar el final feliz de Nefeli, aunque podría hacerla con la nueva partida plus como ya dije, en el caso de que quieras la invocación, vamos a continuar, ahora iremos de nuevo a la mesa, hablamos con Nefeli y le entregaremos la poción para que se lo beba, y aquí viene un pequeño spoiler sobre las misiones de Rani, para poder continuar debe de haber completado las misiones de Rani o al menos haber avanzado tanto hasta encontrar a Celubi muerto en su torre, recogemos su pertenencia y ahora nos toca el último paso, justo cerca de la torre de Celubi hay otra torre de la mansión, os dejo por aquí el recorrido. Al llegar escucharemos los gritos de alguien, se trata de un NPC llamado Pidia, el cual será asesinado por tres títeres que los rodean, no te preocupes no te atacarán, tan solo recoge los restos de Pidia y ya habrás conseguido la invocación de Nefeli Lopes, por cierto te recomiendo que la pongas a prueba subiendo su nivel porque es una brutal invocación, resiste mucho y destroza lo que pille, y bueno gente deciros que si no habéis hecho la quest completa no pasa nada porque podréis hacerla cuando volváis a comenzar la nueva partida plus, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo, ¡Chao!